Oye, Toñito, porque estamos de temporada y estamos remontándonos a los años 1910 en esa época. ¿Qué es la discada? Pero como ven, antes de platicar esta historia, ¿me ayudas con las carnes, Toñito? Claro, mija. Todo en un cubito que sería un cubito medianón. Todo en un cubito medianón. Sí. La verdura, ¿cómo ves, Gaby? Si la picamos, vamos a cocinar juntos. La cebolla sería media luna, el jitomate en cuarterones y el chile así nos lo mandas. ¿Cómo? ¿Y luego? ¿El chile lo manda y cómo? Así lo mando. Yo quiero cocinar. ¿Con pedúnculo o...? Con pedúnculo. Con pedúnculo. Bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a poner grasa. ¿Cómo ves, José? La mantecookie. La mantecookie. Ya tenemos más. Yo la agarro aquí. Ok, esta discada, bueno, como decíamos hace rato, en la revolución, ya habían ingredientes, ya habían pasado 100 años después de la conquista, ¿no? Ya teníamos carne de cerdo, ya teníamos más ingredientes que nos dejaron la parte de la Nueva España. La discada es un platillo que está en el sur de la República, que es Coahuila, Durango, Chihuahua. Básicamente la discada se hacía en estos discos de arado. ¿Qué son los discos de arado? Imagínate la rueda esta grandota donde iban en estas carretillas. ¿Qué? Este como lo que hacía rodar a estas partes, no tenían estos instrumentos y tenían estos discos. Imagínate que estos se lo quitaban y sobre estos discos de arado cocinaban. Por eso se llama discada. Qué rico. Porque cocinaban en estos, ¿ok? Bueno, vamos a agregar nuestro... Ahí te bajo, ¿cerrá? Sí, sí. Ok. Y a mover es bien importante, ¿eh? Es bien importante. Ahora, ve cómo todos estamos trabajando aquí en familia. Que no. Ahora, bien importante, aunque no tengamos el disco original, bueno, pues en una paella se puede hacer, ¿no? Ahora, vamos a hablar también de la parte, las soldaderas, la Adelita. ¿Qué funciona si a la Adelita? Bueno, el nombre real de Adelita no existe, o sea, sí existe, pero no está, digamos, auténtico, no está. Porque hay varios nombres. Pero realmente la función que tenía la Adelita en esa época, en la revolución, es que era la mujer enfermera, la mujer que cocinaba, la mujer que cuidaba. Eres espía, en ese entonces eres espía. Las primeras mujeres espías, ¿qué es la Gestapo ni qué otro? Aquí, en México, aquí empezó. Exacto. Toñito, ¿qué tenemos por allá? Mira, te quería platicar también que en las afueras de Mexicali hacíamos también muchas discadas con mantarraya. De hecho, lo que era la caguama se convirtió en caguamanta por mezclarla con mantarraya y luego ya se hacía ese guiso fantástico con pura mantarraya y se hacía también así en discas de arado, ¿no? Exacto, en los discos de arado. Sí, claro. Y acá estoy cortando ribeye. O sea, damos fresones, ¿eh? O sea, está ribeye y hay un poquito de New York también, ambos cortes. Robertoso filete de res. Órale. Y mi querísima Gaby acá. Mi querísima Gaby está con unos chiles bien enojados porque le quitaron el pedúnculo. Únicamente. El que empezó a oler el pedúnculo. ¡Tan bravos! ¡Tan bravos esos chiles! El pedúnculo. O sea, la cola del chile. Pero tú no pondrías la mejor materia prima para tu familia. Siempre, mija, ¿eh? Siempre, por eso te digo. Por eso te digo, estamos acá fresones, pero hermosos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Va a estar increíble esto. Lo que estamos cortando aquí, perdón, Gaby, es nuestro chorizo. Hay que soltar bastante grasita. Ojo, es importante que le quitemos la tripa a este embutido. Chorizo, chorizo. Miren, miren la técnica que tiene José Ra. ¡Ay, la carnita! A ver, ya está. Ok, entonces, tenemos manteca de cerdo, tocino, ajo. Ahorita ya estamos pegándole al chorizo. El chorizo va a sacar su propia grasa y nos va a dar el sabor. Puro saborcito. De porco. Media luna. Ok. Mira nada más. ¿Quieres cerrar este puente con broche de oro? Como debe de ser. Pues mira nada más la discada que tenemos aquí como familia. Familia de cocineros mexicanos. Eso. Y allá en casa también la familia que siempre te acompaña a cocinar, ¿o no, José Ra? Exacto. Oye, allá que están cortando, Gaby, Robert, seguimos sacando la cebollita. Con el cuchillo, con el cuchillo. La carne. Aquí de galopinos te estamos ayudando. Los galopinos. Esta sí te manda la carne. Esta también, el cerdo también, mija. El cerdo también. El lomo también, ¿no? Sí. Bueno. Ánimo. Con música setentera, brother. Órale. Parece viernes de puente hoy. Sí. Parece viernes. El lunes, pero parece viernes de puente. Oigan. Órale. Ahora yo estoy poniendo aquí, como estamos con puros embutidos, es salchicha argentina, estilo argentino, ¿ok? Aquí córtala en medallones. Ya tenemos los ingredientes, ¿son, José Ra? Entonces, llevamos manteca de cerdo, ajo, tocino, chorizo, chorizo tipo argentino y ahorita ya vienen las cavernícolas, ¿no? Oye, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro de los chorizos? Ok, por lo general son a diferencia, primero vamos a empezar por la diferencia entre chorizo y longaniza. La longaniza es el reguilete que va completo, el chorizo va dividido. Bueno, ambos van a tener diferentes tipos de carne y van a tener una cantidad fuerte de grasa. Es importante que cuando vayamos a comprarlas, veamos los trozos de grasa y también la carne. Cuando nosotros lo estamos usando, se debe de ver la carne. No es como una salchicha, es bien importante. Se puede, ¿cómo se llama? Se puede deshacer en las cocciones y queda muy sabroso. Y lo más importante es que nuestro chorizo, por lo general, tiene pimentón, para que se ponga así rojito y el argentino no lo lleva, ¿ok? ¡Guau! Es que va. Como ustedes me entenderán, ¿no? También yo creo que... ¡Castillo! ¿Pero qué? Yo estoy hablando, me estoy diciendo los chorizos. Que usted te ha pensando en la longaniza, eso es distinto. No, 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 para nada. Es importante, José Ra, que hagamos también como un cuenco ahí. Exacto, sí. Con mucho fuego, con mucho calor, porque vienen las carnes, ¿no? Es bien importante. Bien importante, digamos. Ahí viene toda la carne. Aquí nosotros tenemos diferentes... Ya, ya, ya. ¡Ay, quedamos, mi queridísimo Robertoso! Ok. Bueno, y si tenemos diferentes calores, como pueden ver, aquí la paella te está diciendo en dónde están los calores más fuertes, entonces es donde vamos a ir poniendo. ¿No la sazona la carnita, mijos? ¿Eh? Sí, sazónalos, sazónalos, no. Sí, venga, perdón. Como tenemos embutidos, como que le dudé un poquito ahí, pero no, no, no. Venga. Hay que ponerme, mira. Y con eso de que con la tortilla no engorda. ¿Ya están los vegetales? Ya. Ya, ya, ya. Déjame, 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 déjame su cuarto, un secretito para ti. Para ti no más. Mira. Ahí te va. ¿Quieres que sea? Vamos a ver, hágase para atrás. No quiero que no escuchen esto, ¿eh? Ahí le va, ¿eh? Ahí les va un tip, mira. ¿Ven esto? Gracias. ¿Qué secreto? ¿Ven esto? ¡Comen solo! Es todo lo que es aquí, la tripita del chorizo, que le queda choricito. Con esto haces un aceite de chorizo increíble. Únicamente pones en un sartén. Medio, media temperatura, avientas así, así como está esto aquí, con trocitos que le quedan del chorizo. A ver, sáquese para atrás, espérese. Con trocitos del chorizo, se lo avientas, aceite vegetal nada más, fuego medio, lo dejas a que se dore y después lo cuelas y te queda un aceite de chorizo increíble. Más o menos como una taza, más o menos de aceite, para esta cantidad, que tenemos aquí verdaderamente un puñito. Tenemos aquí lo de unos cuatro choricitos nada más, ¿no? Ánimo, ahí te va. ¿Qué dijiste, Toñito? ¿Qué les contaste? Oye, Toñito. El aceite, el aceite para hacer aderezos o para cocinar huevitos revueltos, olvídalo. Olvídalo. Los frijolitos. ¿Qué dijiste? Absolutamente nada. No. Oye, Toño, Toño, pero yo quiero saber qué pasó en la carrera, ¿ganaste o no ganaste? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué transita por ahí? ¿Cuál, mi niño? Pues la carrera de la mañana. La carrera, no, no, querido, no, 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 ¿cómo que ganar, mijo? Eran 13 kilómetros, mi rey, la corrí. Pero llegaste. Ah, bueno, pues ¿por qué no lo ven ahorita en vivo y a todo color? Oye, Toño, sí es cierto que le echaste bronca a los etíopes que estaban en el maratón, ¿o no? ¿A los qué? A los etíopes. A todos los, ¿cómo se llama? A los que estaban corriendo, man. Sí, agarraban raite, carnal, ahí. Los torcí, los torcí, que sí, sí. Pasaban carritos de golf y demás y órale, ahí se trepaban. Y no te tiemblan las piernitas, Toñito. Estoy parado de milagro, mi querísimo Roberto Solita. Ya te tiemblan las piernitas. Sí, sí, sí. Vamos a recordar qué pusimos en la discada. Pusimos primero manteca, después pusimos a sazonar el tocino, después pusimos los embutidos que fue chorizo, salchicha argentina. Chorizo. Después ya muy caliente nuestra discada, o nuestro sartén, pusimos las carnes, a sellarlas y en la grasita que va soltando la cebolla. Por último los vegetales que son jitomate y chile. Miren lo amas. Y todo lo veo como separado, así tiene que ser. Bueno, es que ahorita vamos a juntarlo porque José Ramón, que sabe de técnica, sabe de técnicas. Así es. Un poquito. Qué río. Qué río. Bueno, vamos a revolverlo y yo ahora sí le pongo la cerveza. Aguas con el chile yo creo nomás, ¿no? Sí, sí. Para la banda decirle. Si me ayudas a revolverlo. Si está mal mandado ahí nomás. Ahorita viene el chile. El fondo de semana. Aguas con el chile, muchachos. Miren nada más la discada que estamos haciendo en familia. Huele delicioso. Huele maravilloso. No hay pretexto que la hagan todos, ¿sí o no? Así es. Oye, para un fin de semana invitar a toda la familia. Toda la banda. Delicioso. Ahora viene el último toque, señores. Cerveza Clara. ¡Oh! ¡Cuál es amosa! ¡Qué más sabía! ¡No, no la desperdicien! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué bárbaro! ¡Oh! ¡Estoy viendo eso! Miren nada más. ¡Qué delicia! ¡Mira nada más! ¡Discada! ¿Quién quiere discada? ¡Discada! 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 Hoy todos nos quedamos a comer, ¿verdad? ¡Sí! Yo creo que hoy comemos 35. Toda la producción come hoy. Toda la banda como acá. Toda la producción. Toda la producción. ¡Qué delicia! Toda la banda. ¡Qué delicia! ¡No! ¡Hombre! Exacto. Oye, como dice Ingrid, tiene los colores de México. ¡Viva México, hombre! ¡Bravo! ¡Ea! ¡Viva la revolución mexicana! ¡Eso! Bueno, sí, viva, porque fue cuando ya quitaron del mandato tanto tiempo a un presidente, entonces por eso nos revolucionamos. ¡Viva las abelitas! ¡Viva las abelitas! ¡Viva! ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejarlo? Ok, dejamos reducir la cerveza, que se cocinen todas las carnes, agarramos tortillas, que era muy, 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 un ingrediente muy principal en la revolución, que era el maíz, y lo acompañamos a esta vizcada. ¡Cocineros mexicanos! CC por Antarctica Films Argentina